Y escuchemos a continuación las repercusiones que ha causado este fallo. La inhabilitación como candidato a senador por Cochabamba de Evo Morales genera las siguientes impresiones entre partidarios de Juntos y de Comunidad Ciudadana. La decisión judicial de ayer es un acto de justicia. Este país merece vivir en paz, merece tener candidatos y autoridades que tengan ética y moral para dirigir los destinos de este país. Si se cierra el ciclo de Evo Morales con esta decisión, no será más candidato, no será más autoridad en este país. Celebramos el cumplimiento de las leyes vigentes, la constitución política del Estado, el movimiento al socialismo ha violado la normativa, las leyes, la constitución política del Estado a su antojo, a sus intereses durante 14 años. Creo que ya es hora de que se vaya respetando nuestras leyes, nuestra constitución política del Estado porque de eso se trata en un país democrático. Mientras que en el MAS afirman que respetarán el fallo de la justicia, aunque no lo comparten. Una justicia que a la vista de todos fue presionada por un gobierno que públicamente conminó y señaló al juez por diferentes actores políticos que acusaban incluso al juez dirimidor de afín al movimiento al socialismo y que recibió presiones políticas. Evo Morales, ¿tendría que haber sido habilitado como candidato a Senado? Creemos que sí, pero la justicia ha determinado otra decisión y nosotros acataremos aquella decisión. En Libre 21, Frente para la Victoria y ADN aseguran que con la inhabilitación se hizo justicia y que también fue una distracción política. Eso es lo que tenemos que celebrar, que hoy la justicia reconoce que ese ciudadano no es que solamente está impedido de participar porque no vive en Bolivia, sino que muy aparte el pueblo va a festejar porque este indecente no participa de las elecciones. Nosotros siempre dijimos de que se debe cumplir la ley. Todo lo que ha pasado hasta ahora ha sido parte de un show, de un esquema estratégico para victimizar al movimiento al socialismo. Él tomó la decisión de huir del país y esas son las consecuencias, entonces no hay dónde perderse. Lo que ha sucedido esta semana ha sido una distracción hecha y bien armada entre la Corte Electoral y el propio MAS, ya porque el fallo ya había sido dado mucho antes por el Tribunal Supremo Electoral. El expresidente Evo Morales fue dos veces diputado y tres veces presidente. Su inhabilitación se debe porque no reside en ese departamento dos años antes de las elecciones del 18 de octubre. Evo Morales deja de participar en un proceso electoral desde 1997.